¿Qué es la variedad de variedades? 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 Este tipo de tiempo, si sube todo el tangente, en todos los puntos, es tipo de tiempo Lo mismo Por alguna curva es tipo de luz, en nublas, todos sus vectores tangentes son vectores que satisfacen de esta condición Ahora, digamos el ejemplo de esto es el espacio de mi post que menciona n más 1 Esto va a las coordenadas x1 a xn más 1 y le ponemos el menos sobre el xn más 1 Se ve el ejemplo 0 Pero bueno, aquí ya está más claro, que exista una base, tanque, que satisfacen estas condiciones que son la excepción natural de otro normal Para los productos internos Todos son ortogonales entre ellos, cualesquiera dos diferentes son ortogonales Contra sí mismos, todos los primeros n contra sí mismos son tipo de espacio, normalizados a 1 Y el último es tipo de tiempo, normalizado con esta condición Entonces ahora quiero llevar esto a variedades ¿Cómo llevar esto a variedades? Entonces, ahora sí La definición prometida es que es una variedad provencial En cada punto se le pone un producto interno En cada punto se le pone un producto interno Y ahora va a ser la venciana si en cada punto del espacio tanquete Si al espacio tanquete en cada punto se le pone un producto interno De tal forma que de un punto a otro estos productos interno se muevan continuamente No se le pone un producto interno Y ahora creo que el producto interno es un producto interno Y lo que está haciendo es que si en cada punto se le pone un producto interno Y el producto interno es un producto interno es un producto inicial es un producto inicial una manera de evaluar debe moverse continuamente condiciones de regularidad que lo verá más a detalle entonces por ejemplo ahora en una curva tengo mi variedad valenciana vamos a ver más ejemplos una curva que en cada punto tengo tengo un espacio tangente que lo voy a llamar si puede no le da como un producto de contacto que se sirve a tener un producto de luz en cada espacio tangente al tener un producto lorenciano ahí voy a tener un poco de luz entonces digamos que tenemos este dibujito en cada punto entonces ahora si tenemos una curva sobre la variedad lorenciana entonces podemos decir que una curva es tipo tiempo en un punto pues nos fijamos nos fijamos en un punto de la curva queremos ver si aquí es tipo tiempo nos fijamos en su vector tangente como su vector tangente vive en el espacio tangente en el espacio tangente ya sabemos cuáles son los vectores tipo tiempo tipo espacio tipo luz entonces si el vector tangente de la curva es uno de estos si es tipo tiempo en todos sus puntos entonces lo mismo si hay una subvariedad una superficie metida su espacio tangente está metido el plano tangente de la superficie está metido en el espacio tangente de la variedad lorenciana también se puede este tipo espacio si la restricción del producto lorenciano en ese punto al espacio tangente de la subvariedad en ese punto es no degenerado y positivo definido es un subvariedad tipo espacio si la restricción del producto lorenciano del espacio tangente al espacio tangente de la subvariedad de este tipo es degenerado se dice que la subvariedad de este tipo luz y el otro caso es que sea no degenerado y que vuelva a ser un producto de este son los tres casos que pueden pasar a restringir bueno desde acá lo que lo han dicho desde aquí como ya tengo muchas dimensiones del espacio material cuando restringimos el producto lorenciano a cualquier subespacio cualquier dimensione solo hay tres posibilidades o va a ser no degenerado y en este caso tenemos que dividen dos partes si es no degenerado y positivo definido o no degenerado y vuelve a ser de índice 1 vuelve a ser un producto lorenciano estos son los casos y lo otro es que sea degenerado que somos un espacio y que al restringirlo este producto lorenciano va a ser su restricción va a ser degenerado que va a ser otra vez cuando lo restringamos a sus espacios tangentes a cronólogos es cuando este producto lorenciano es degenerado igual que antes solo que ahora la dimensión preguntas el ejemplo cero es el espacio de Minkowski bien dimensionado no puedo levantar así según la locación en la física es la masculinidad es similar la primera es coordinada pero como que en matemática se acostuma un poco más de la forma de la última menos se pone hasta la última entonces 6 se produce es un ejemplo vamos a ponerlo menos a la última coordenada entonces este es el espacio de Minkowski de diversión L más 1 para como construimos nuevos ejemplos si tomamos M una variedad de una niebla la variedad de una niebla vamos a hacer un nuevo ejemplo la variedad de producto M cruce R vamos a hacer un cilindro con M y le ponemos la siguiente la siguiente formabilidad de cada punto lo hace es escribir así dos vectores tangentes a M entonces entonces aquí como N es un producto cualquier vector tangente a un producto tiene dos componentes estos vectores una componente la tangente al primer factor y la componente tangente al segundo factor entonces esto es la métrica que maniaba en el primer factor lo ven de encontrar así quiere decir la parte de X o la parte de Y tangente a M menos aquí es donde va a entrar el índice menos 1 va a ser que tenga X menos 1 aquí va a ser la parte de la parte de X la parte de X y XR ese es el producto el producto estándar es el producto de remanía monial entonces es una forma de construir con cualquier oleal remanía de inmediatamente tenemos una variedad volenciada con este producto volenciado por ejemplo si tomamos dos variedades volenciadas y las multiplicamos como que los índices se van a sumar entonces va a ser va a haber como que dos menos para hacer un producto una métrica producto la métrica que tiene este producto la que se llama producto remanía no es con la ni más si en este caso este es una variada remanía de producto la métrica se llama la métrica producto si uno quiere hacer eso para el caso floreciano si multiplico dos variedades florecianas lo que queda ya es floreciano se suman los índices este es otro ejemplo necesito decirlo porque es un producto bueno es una generalización del producto remanía no no tengo una buena traducción así que lo pongo así por ejemplo las superficies de revolución en dimensión 3 su métrica es un producto 4 porque se puede ver como el producto de él cruce S1 solo que al S1 le están cambiando la métrica entonces se visualiza la superficie de revolución el producto remaneado en un círculo con R es un cilindro de revolución que se puede pintar en R3 y ahora le van cambiando radio al círculo nos queda un grupo de círméticas entonces otra vez se va a ocurrir la variedad de la mierda y ahora vamos a hacer la evolución va a ser así vamos a poner una variedad necesitamos una función la función que va a ir así con también la métrica de una de los dos factores aquí ponemos R o un intervalo R y si va por R donde la R es una función C infinito de M de R entonces lo que va a hacer es sacar un poco de R con esta función vamos a ir formando la métrica de M simplemente multiplicando por potencia por esa función entonces usando esta misma notación la métrica la métrica lo deseada y decir esto va a ser es lo mismo pero aquí multiplicando por F cuadrada va a ser un punto T coma T coma T son los puntos del producto es un producto cartel como conjunto es como variedades o producto de variedades es un punto cartel que se dice multiplicando F cuadrada por como vale R y estoy en este punto lo único que tiene sentido es aplicar esa función cartel aparte parte de las componentes de cualquier vector en un producto tiene dos componentes este es el producto torsivo o lo veamos así es que voy a verificar que esto es índice menos uno de índice uno es producto no venciado si el producto guarda para el caso milianos y voy a ponerlo en base aquí todo más lo mismo pero lo que más ahorita no voy a querer achicar que si sea de índice no venciado eso es lo más voy a probar el criterio más generado voy a la parte de la prueba de cuando existe una importante es que en cualquier cualquier variedad rimaniana cualquier variedad sea infinito segundo enumerable la compacta existe una métrica rimaniana todas las variedades con las que se trabaja geometría diferencial existen métricas rimanianas en todas pero ya no existen métricas no vencianas no siempre existen pero ya está caracterizado cuando existen a lo menos el invariante era topológico ¿no? si hay equivalencias hay obstrucciones topológicas perdón si lo creí ¿no? si es que no era obstrucción me equivoqué vectulada es la característica de la sensación entonces entonces antes le pongo un nombre a un caso particular de estas métricas es cuando M le damos continuación de 2 si M la dimensión es 3 y su curvatura seccional y es de curvatura constante es 1 menos 1 0 entonces se dice se llaman estos espacios son modelos en la física y se llaman espacio que son espacio de Robertson 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 entonces cualquier libro de la relatividad general encuentra esta palabra un espacio espacio tiempo de Robertson Robertson son modelos los modelos muchos modelos de la física son los primeros donde esta forma y ya son simétricos modelos muy simétricos oye oye si hubiera decir instrucciones topológicas entonces no cualquier cosa podría ser nuestro espacio tiempo si necesitas de todo aquí tengo una métrica valoración y no todas las valoridades tienen lo mención entonces cerra la condición de existencias existencias de métricas entonces esta es la siguiente proposición son equivalentes de las siguientes posiciones uno existe una métrica m es una variedad de cualquier dimensión lisa se inscrito entonces existe una métrica anciana dos más fácil no se me olvida es o m digo n estoy llamando m acá n la que se construye es de la esta es la rimaniana de dimensión 3 y la que se construye queda de dimensión 4 esos son ejemplos de espacio y fin conocidos o es no compacta o sea que todas las compactas todas las no compactas si admiten una métrica o de si o es compacta y su característica verde es cero la resucción es sencilla no es el punto coló que es sencilla no es sofisticado eso es en cualquier dimensión cualquier dimensión en el más un más 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 no es una arbitraria la 2 para que tenga sentido desde dimensión 2 nada nada entonces y existe un campo vectorial sinceros existe un campo vectorial en n sinceros sin singularidad no 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 entonces por ejemplo la cuatro esfera ya no podría ser nuestro espacio tiempo no 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 las esferas pares no 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 ¿Puedo ser que tengas que tomar algo de la cobre de un complemento de cada dos tiene? ¿Existe un campo de alteración de la luz? ¿El complemento? Si tienes la red de la valenciana, tomas la métrica de mañana, después tomas el espacio propio con valor positivo o negativo, y eso te da un campo de direcciones, pero para elegir este campo de direcciones, vosotros no puedes elegir una sección, pero le da un complemento de cada dos. ¿En el cuadro de corriente? ¿Cómo vas a traducir eso? En el cuadro de 3 existe un campo vectorial en N, y en un complemento de cada dos tiene N condiciones de 0. ¿Cómo vas a decir nada más? Un campo de direcciones de 0. Nos vamos a recordar con solamente una labor, que es más ilustrativa geométricamente, es este lema. Por ejemplo, de todas las superficies compactas, solamente todas las superficies compactas, son orientables, solamente todas las superficies compactas, son orientables, solamente todo, en el estado de revolución. Es el 1x1, es la única superficie compacta orientable que existía en el México, lo decían todos los demás. Por esta, compactas, característica de 1x0. Entonces, este lema, es un lema de existencia, es que, si tenemos una métrica, una variedad, una variedad de manera, de cualquier dimensión, y, es un campo vectorial sin ceros, entonces, les voy a decir, vamos a construir, la métrica, la métrica, la métrica valenciada, la métrica, es una parte de esto, no es 3x0, solo voy a poner 3x0. la métrica, la métrica, la métrica, lo decían los dedos, como se puede decir. Ahí va la prueba. Primero le ponemos una métrica, remaniada, porque cualquier variado, la métrica, es arbitraria, es arbitraria, es arbitraria. Tenemos una métrica, aginamiana, de la variedad, cualquiera. Entonces, ahora hay que construir, construir la encarnidad, va a ser métrica valenciada, y lo vamos a ver. ¿Qué va a ser? Y, definimos esta métrica, en esta forma, que va a ser métrica, vamos a probar, que es métrica valenciada, que va a ser, una métrica, bueno, pilla de diamantes, radicando los renacios, canales, vamos a probar, sobreteras, vamos a probar, awii, V, x, x, d, x, x, La afirmación es que esta es una métrica novencial Suponiendo que queda dinamiana Entonces lo que hay que probar es que hay una vaga autonormal De estas que les decía N direcciones son tipo espacio Otogonales, todas las direcciones distintas son otogonales Hay N tipo espacio y una dirección Esa es la división esta cuadrática de 15 Esa es la división esta cuadrática de 15 Cambias de 15 o menos de 15 Tienes la división 20 para el otro Entonces, ¿cómo vas a reducir la ambigüedad en la dirección de la X? En esta proporción En esta proporción, si quieres pasar de 1, 2 a 3 ¿Cómo vas a reducir la ambigüedad en la dirección de esta X? Sí, por eso dije, como dice, existe un campo ideal en continuación del cuadro 2 de N Que es un parámetro de N Que existe un campo ideal en 0 En el cubrimiento de cada 2 de N Que es antisimétrico para la transformación del cubrimiento En este caso, ¿tienes la luz a la construcción de acá? Ahora sí, es que lo escribo y si vemos la luz Escribo la prueba y si vemos la luz me dice No, pero lo que está diciendo es No para lo que está diciendo ahora No para lo que está diciendo ahora No para todas las indicaciones Dejar lo que va a estar diciendo Así, yo solo voy a probar esto para Creo que lo que dice Gregorio es que otra equivalencia es que Debería existir un cubrimiento doble de raro-par En donde la... No, no, no Es que lo que dice es que el campo vectorial puede salir de una orientada Salir de una orientada, ¿verdad? El campo vectorial Comienzas a orientarlo Y la rabueta de la avería te puede salir de una orientada Entonces ahí sí usas El cubrimiento doble El cubrimiento doble Esa parte no la he empezado Esa parte no la he empezado Refiniramos más, más sencillo La parte de esto, topológica es 2 2 y 3 2 y 3 yo creo que eso ya es más conocido Aparte 2 y 3 Tengo que ver con el tema este de... ¿Cómo se llama? ¿No? 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 ¿Lefts, lefts, lefts Gracias Bueno, entonces Lo que hay que hacer aquí es construir Formamos este vector Y completamos ahora la base Como yo le estoy poniendo al menos hasta acá Este es un campo tipo 10 Pues vamos, si lo hacemos por cuenta Y si estuvimos Ponemos Z y igual a X entre X Entre su norma Entonces queda Como esto ya es de norma 1 Con esta métrica O sea, esta norma Me refiero abajo Ahí está Aquí va a dar 1 Si Z te lleva en este vector Aquí da 1 Acá va a quedar este... 1, 1 Queda 1, menos 1 Entonces obtenemos esta Esta afirmación Y con esta forma A bilinear Que estoy definiendo Esto va a venir en un suma Entonces este va a ser el candidato A hacer la elección La elección tipo tiempo Informalizados Pero cualquier campo vectorial Localmente Se puede completar No, posiblemente Se sea local Para darles a prueba Bueno, localmente Se puede completar Alguna base Vamos a colocar Una familia De campos vectoriales Este es el N más o menos Donde todos estos Son una base Son ortogonales Entre ellos Y normalizados Y bueno Uso la métrica Alemaniana Usando la métrica Alemaniana Construye una base Ortonormal local Para esa métrica Alemaniana Base ortonormal De G Hasta aquí Llegamos Y luego Llegamos Este vector Entonces ahora si checo Las condiciones Checo cualesquiera Dos de estos Yerim Aquí en este Es difícil A ver como viene Más uno Para Entonces si checo Esto acá Y toman cualesquiera Dos de estos Que son base Autogonales Con G Pero si checo Acá Entonces Ahora estoy diciendo Al normal Más bien Todos 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 son base Como normal De G Que necesito N más uno Que es la dimensión De G Entonces con respecto A que Los escojo Que todos Estos Empiezo con este Y lo completo Nada A ser Autonormal local De G Todos Entonces ahora hay que ver Que pasa con este Fuego Lleal Entonces estos Contra estos Aquí van los Y Y va a quedar Delta y J Entonces va a ser Un normal Ok Y estos Estos son Ortogonales A estos Entonces todo esto Es cero Entonces queda así Y como supongo El X Entre X Contra cualquier Otro de los Y Aquí va a haber cero Porque son base Normal de G Y aquí Al menos uno De estos Factores Va a ser cero Porque al menos Uno de los dos Es Y Y es autonomonal Cualquier Y Es autonomonal Entonces queda cero Y ahí están Todas las condiciones Esa es Por lo tanto Es una base Autonormal Para esta Métrica Esa es la Lo que había comentado Que si existe Una base Autonormal De esta forma Esta es una Métrica De lo que Existe Entonces con cualquier Variedad de manera Y un campo Si existe El campo Existe Y puede Construir Una métrica ¿Si? Oye Una pregunta Entonces El campo Que tenías Inicialmente Lo utilizaste Para escoger La dirección Temporal Si Y otra duda Porque ahí Cuando construyes Los otros vectores Usando la métrica De la G Eso nomás Funciona Localmente Esto es local Pero localmente Estoy probando Que esto es Lo deseado Localmente Es lo deseado Esta sería Lo probable Para tomar Esta ¿Vaya Gabriel? Esta está Definida Simplemente Si hay Que aumenta Lo que hice Para pegar Nueva Esto sería Lo probable Y De regreso Bueno Dos como De bases ¿Cuál es Una idea Para llegar De dos A cualquier otro? De dos A tres Este es el Rema Este De No tiene Parecida De Se triangula ¿No? Como que se triangula Se va Construyendo Ahí No Pero si no Es compacta ¿Cómo? Ah bueno En caso No compacto Si Está implícito Aquí En caso No compacto Siempre Lo deseado Lo que hay que probar Es que existe Un campo La afirmación Sería que En una variedad No compacta Existe un Campo Victoria Sincero Sí ¿Sí? Exactamente Un tema De So De Que Un tema De 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 ¿Quién? Del Alma Del Alma Más Un tema Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.